El tema de la resurrección es uno de los más importantes en la Biblia. Son varios los personajes bíblicos que fueron resucitados, pero ¿quién fue el primer resucitado en la Biblia? En este artículo vamos a revisar las escrituras para encontrar la respuesta. La resurrección en el Antiguo Testamento. Aunque en el Antiguo Testamento no se habla explícitamente de resurrección, si encontramos casos en los que personajes muertos vuelven a la vida. Uno de ellos es el de Elías, quien resucitó al hijo de la viuda de Serebte, 1 Reyes 17, 17-24. La resurrección en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos varios casos de resurrección. Jesús resucitó a varias personas, como el hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, 11-17, y a Lázaro, Juan 11, 38-44. Pero el primer resucitado en el Nuevo Testamento fue Juan el Bautista. La muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un predicador que preparó el camino para Jesús. Fue ejecutado por Herodes Antipas y su muerte se cuenta en varios pasajes de los Evangelios, Mateo 14, 1, 12, Marco 6, 14-29 y Lucas 9, 7-9. Después de su muerte, su cuerpo fue entregado a sus discípulos, quienes lo llevaron y lo enterraron, Marco 6-29. La resurrección de Juan el Bautista. En el Evangelio de Mateo, 17, 10-13, Jesús habla de Juan el Bautista y dice que él es el profeta Elías que debía venir. Aunque Juan el Bautista no era Elías, su ministerio era similar al de Elías. En el Evangelio de Marcos, 8, 27-29, Jesús pregunta a sus discípulos quien dice la gente que es él, a lo que Pedro responde que es el Mesías. Jesús les recalca que no se lo digan a nadie y a continuación les habla de su propia muerte y resurrección. En este momento, Jesús también menciona que Juan el Bautista ha resucitado, y algunos de ellos decían, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Marcos 8-28. Aunque la resurrección de Juan el Bautista no se describe detalladamente en la Biblia, Jesús menciona su resurrección en el Evangelio de Marcos. De esta manera, Juan el Bautista se convierte en el primer resucitado en el Nuevo Testamento.